¿Cuál es el marcador abultado? Es lo que se requiere ahora para empezar el torneo al 100%. Gracias a Dios ya se me dieron 90 minutos y esperemos de que en el torneo ya pueda jugarlo todo. ¿Los miedos quedan atrás ya? Ya, ya quedó alejado, gracias a Dios. Muy ansioso, muy ansioso de volver a este tipo de partidos y a este nivel también. Sí, sí, claro. Agradecido totalmente con Dios por darnos la oportunidad otra vez de jugar, de jugar un partido de estos internacionales, que todo esto suma. Por ahí sí tenía muchas ansias de jugar, pero todo eso hay que controlarlo y bueno, gracias a Dios salió todo bien. En el que sus compañeros te acuerpen, ¿cuánto valió este año que ha sido difícil para usted? Mucho, mucho, demasiado. Creo que eso es una parte fundamental en lo mental, que ellos estén ahí apoyándolo, dándole las buenas vibras. Es importante saber de que uno cuenta con ellos y que dentro del terreno de juego ellos van a estar al 100%, como decimos nosotros, a muerte. Igual, de mi parte, yo retribuirlos eso con mucho trabajo y también apoyo hacia ellos. ¿Y de qué balones sacas de toda esta pretemporada personal y grupalmente los trabajos de Guanacaste, los partidos de los toros, hasta último, en ese momento, en ese momento, ¿cómo lo dices? No, no, es importante. Todo ha sumado. La verdad, como toda pretemporada, se tiene que definir muchos detalles en los cuales uno pueda fallar. Y, bueno, las cosas positivas también sacarle mucho provecho. Creo que todo lo que siga en la pretemporada ha sido bueno. Ya esperemos de que ahora que empieza el torneo no vayamos a tener esas pequeñeces de malos momentos, malos contragolpes que nos han hecho. Y ya, Dios primero, podamos reponer eso. ¿Cómo va este año para Dina? No, no, mi mentalidad va a ser jugar todo el torneo, dar lo mejor de mí y, bueno, esperar en Dios de que todo se ve bien para poder sumar las metas y los objetivos personales.